Si me das tu dirección, yo te mando mil cartas Si me das tu cuenta, te van con un millón de pesos Toda la noche a rodillas, voy a Dios, le rezo Porque antes que se acabe el año, tú me deves un beso Y empezar el 2023, bien cabrón Contigo hay un blon Tú te ves asesina con ese man Me mata sin un pistolón Y yo te compro un Benchy Gucci, Givenchy Un Poodle, un Frenchy Y el pato a los monchis Te canto un mariachi Me convierto en Itachi Yeah, 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 yeah Bad Bunny, baby Bad Bunny, baby Bad Bunny, baby Bad Bunny, baby Que yo voy a hacer que su chita y De moana está toda que Toco ni masca Toco ni masca Que yo voy a hacer que su chita y De moana está toda que Toco ni masca Toco ni masca Ay Ay No te voy a hacer que su chita y